Deja las cosas como están Que los dos hemos perdido Tú por no saberme amar Yo por haberte querido Para que quieres continuar Y ya no será lo mismo Seis sueños y cose el cristal Seis sueños y cose el cristal Y ya nada podrá unirlo Dime que me equivoqué Que le faltó a mi cariño Aunque es lo que tuvo de más ¿Por qué jugaste conmigo? Dime que me equivoqué Para anotarlo en un libro O tal vez nunca tendrás Mi perdón, mi olvido Deja las cosas como están Que los dos hemos perdido Que los dos hemos perdido Tú por no saberme amar Yo por haberte querido Para que quieres continuar Y ya no será lo mismo Seis sueños y cose el cristal Seis sueños y cose el cristal Y ya nada podrá unirlo Dime que me equivoqué Dime que me equivoqué Para anotarlo en un libro Y ya nada podrá unirlo O tal vez nunca tendrás mi perdón, mi olvido. Agua, harina, mi perdón, 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 mi perdón Gracias por ver el video.